Bienvenido, Scorpio, a tu lectura semanal del 23 al 29 de septiembre. Te saluda Jota y estás aquí en mi canal Jota Tanot. Quiero invitarte a suscribirte, a activar la campana para que te lleguen todas mis notificaciones. Y recuerda en los comentarios dejarme tu nombre y tu país para tenerte presente cuando estoy haciendo mis meditaciones antes de iniciar estas lecturas. Al final voy a tener una pregunta interactiva donde puedes preguntar sí o no. Yo te voy a sacar dos opciones, la A y la B, y tú tomas la carta que más te guste y allí te responderán sí o no. Déjame tus deditos por arriba y comparte este video con tus amigos por WhatsApp y Facebook para que lleguemos a más guerreros y reciban este mensaje. Scorpio, la carta que sale para ti es la carta de las vidas pasadas. Va a ser una semana muy intensa para ti con respecto a tus sentimientos, a tus emociones, porque podrías estar reviviendo ciclos con personas en el amor o en tu trabajo. Situaciones a tu alrededor que ya tú has vivido anteriormente. Podría ser una etapa en donde te vienen muchos recuerdos de una pareja del pasado que tal vez te rompió el corazón. Te pueden venir muchos recuerdos de una amistad que tuviste en un pasado y podrías entonces pasar por una situación en la cual tu corazón podría estar un poquito sensible también. Donde podrías estar reaccionando fuertemente a opiniones o a personas a tu alrededor y tienes que controlar tu temperamento. Scorpio, no puedes permitir que esta semana nada ni nadie te lastime ni te saque de tu zona de zen, tu zona de centro, tu zona de ser, tu zona de tranquilidad. Porque marcan aquí de que estas etapas de tu vida pasada, estos ciclos que parece que algunos de ustedes no aprendieron sus lecciones, vuelven a resurgir en tu vida. Así es que si has tenido unas semanas anteriores o unos meses o unos años difíciles con pareja, con trabajo, recuerda cuáles fueron las lecciones que te dio allí el universo. Porque podrías estar reviviendo algo completamente nuevamente durante esta semana. Especialmente si estamos hablando de conflictos y de dificultades. Veo mucho de él dijo, ella dijo, me dijeron que tú dijiste, que alguien dijo que dijeron y se puede formar tremendo problema con estas energías. Así que muy atentos mis guerreros de Scorpio para que esto no les vaya a afectar. No son energías muy positivas en este aspecto porque vienen situaciones del pasado, de ciclos y lecciones que no has aprendido que se podrían estar repitiendo. Pero te lo están diciendo desde ya para que puedas controlar esa situación. Vamos a ver cuáles son las energías de tus familiares y las energías de tus amistades. Esto es algo nuevo que estoy incluyendo aquí. Déjame tus deditos para arriba, déjame saber si te gusta para continuar haciéndolo en los videos semanales. Vamos a hablar de tu familia y de tus amistades. Mira, tu familia te marca aquí con la carta del ocho de oros, que parece que tú tienes familiares trabajando contigo. O tú puedes estar trabajando para familiares. Parece que hay allí mi guerrero de Scorpio, esa situación donde tú podrías estar o recibiendo consejos de parte de algún familiar tuyo. O podrías estar trabajando para un familiar o un familiar trabaja para ti y podrían allí tener algún tipo de conflicto. Esto también podría referirse a que tú anteriormente trabajaste con alguien que tú conocías. Trabajaste con un familiar y ahora esa persona está buscando empleo nuevamente o tú estás pensando en trabajar con ellos o en darle esa oportunidad. Puede ir viceversa. Y te están diciendo aquí, recuerda lo que pasó. Recuerda cómo te fue la última vez que trabajaste con esta misma persona. Recuerda cómo te fue la última vez que hablaste con este familiar y trataste de darle la mano. Muy atentos a esto para que aprendas lecciones. Puede que en esa ocasión no le diste la mano y ahora tengas que darle la mano y ayudarle. Puede que en esa ocasión le diste la mano y te mordieron esa mano que dio de comer. Así que todo depende de tu situación, pero muy atentos a esto. Recuerda las lecciones. Y con tus amigos. Aquí marca un amigo que es el rey de oros. Un amigo tuyo que está enfocado solamente en dinero. Un amigo que tiene dinero o se hace el que no tiene y que nada más se las pasa que lo carguen. Puede ser un hombre o una mujer, no importa. Sale aquí como el rey, pero puede aplicar a cualquiera de los dos. Depende del amigo que tú tienes. Scorpio le gusta que lo carguen, que le paguen todo, que lo lleven a todos lados. Y esas energías podrían estarte durante esta semana llenando ese vasito de la paciencia a punto de desbordarse. Y aquí es para que recuerdes lecciones aprendidas del pasado. Si tenías en el pasado un amigo que se la pasaba sangrándote el dinero, pues muy atento porque durante esta semana podría llegar alguien a tu lado que quiera hacer lo mismo. Quiera aprovecharse de tu éxito, de tu triunfo, de tu luz, de tu dinero. O tú podrías estarte aprovechando de alguien así también, porque puede funcionar viceversa. Todo depende de ti. Así que mucho cuidado con esto porque veo mucho dinero aquí involucrado y te veo que tú eres la causa. Tú estás en el medio. Personas que están a tu alrededor solamente para sacar provecho de ti. Personas que están ahí contigo haciéndose tus amigos o tus queridos familiares solamente para sacarte dinero y aprovecharse. Sus intenciones no son positivas. Si estás actualmente trabajando, vamos a ver cuál es el mensaje para ti. Te sale la carta del 10 de copas. Qué bueno, buenas noticias para ustedes. Y los que están buscando empleo, 3 de bastos. Maravilloso. Los que están trabajando en estos instantes, te marca aquí, de que va a ser una semana en ese aspecto del trabajo positivo. Puede que algunos de ustedes hayan aprendido sus lecciones. Sepan cuáles son los pasos que tienen que tomar y las claves que tienen que realizar. Veo también que en el trabajo puede haber algo. La familia y tu trabajo está muy de la mano. Aquí hay como una línea que está borrada en ese aspecto de trabajo, de familia. Para un grupo de ustedes, esto va a ser algo bueno. Personas que ya tú conoces, con las cuales has estado trabajando desde hace rato en tu oficina o contigo. Pero ellos están bien. El problema está en alguien con quien tú trabajaste anteriormente que quiere una nueva oportunidad de trabajar contigo. Ahí está el problema. Ese es un familiar con el cual tienes que tener cuidado. Pero se ve muy bien. Se ve que la situación en el trabajo, en general, está muy bien aspectada. Algunos de ustedes podrían incluso sentir que su familia es la gente con la que trabajan. Tal vez no tengan un lazo de sangre, pero trabajas en una oficina desde hace 10 años. Y esa gente para ti es parte de tu familia. Los que están buscando empleo, te sale la carta del 3 de bastos. Esto te indica que tienes que mirar hacia otros lugares, mirar hacia otro horizonte. Tienes que empezar a expandir tu búsqueda. No puedes quedarte en el mismo lugar porque estás en tu zona de confort. Y que si te toca entonces tener que trasladarte una o dos horas hasta el trabajo, que consideres entonces esas opciones también. Porque parece que tus opciones donde tú estás buscando en estos instantes están bastante agotadas. Tienes que buscar en otros lugares, otras áreas, otro tipo de profesiones también. Si estás en una relación, ¿cuál es el mensaje que sale para ti? Vamos a ver cuál es el mensaje. Te sale la carta del 7 de bastos. Y si estás buscando pareja, te sale la carta de la luna. La carta del 7 de bastos para la pareja habla de una persona que está aquí tratando de involucrarse en la relación. Está tratando de meterse entre ustedes. Y tienes que tener ese cuidado entonces de que esta persona no vaya a afectarlos, de que esta persona no vaya a lastimar la relación. Parece que... Y recuerda que todo esto tiene que ver con situaciones del pasado. Así que si tú tuviste en una relación en la cual tu pareja te engañó o tú engañaste a tu pareja, marca como de que esas energías tienen la intención de regresar nuevamente a tu alrededor. Así que muy atentos con esto para que no vuelvan a caer en estas situaciones. Los que están solteros tienen miedo, tienen temor y no están escuchando su intuición con cuanto a las personas que llegan a tu vida. Porque esta carta de la luna te habla a ti de unas personas que están separadas y puede ser que tú estás separado y desconectado de tus emociones. Y tienes que volverlas a unir y tienen que ser una sola persona nuevamente. Aquí también te está hablando de que tienes temor de unir tu vida con otra persona también. Y si este es el caso entonces es contradictorio porque por un lado quieres encontrar pareja, pero por otro lado tienes temor a abrir tu corazón. Entonces el universo no sabe qué hacer contigo. Toma una decisión, ya sea que te quedes solo o que vayas a conseguir pareja. Y si tomas la decisión de conseguir pareja, entonces entrega tu corazón, dalo con todo. Si te lastiman, pues son lecciones que tienes que aprender. Específicamente lecciones del pasado que pueden estar repitiéndose en tu vida y tienes que tener esas energías a tu favor. Vamos a ver cuáles son los números de la suerte para ti esta semana. Te sale la carta el 2, el 8, el 6 y el 10. Recuerda que puedes hacer las combinaciones de los números que más te gusten. Yo te recomiendo el 82 y el 12. Esos son los números que me gustan. Igualmente puedes utilizarlos como el 86 o el 68. Utilízalo de la manera que resuenen contigo. Y vamos a ver entonces tu día de la suerte para esta semana. ¿Cuál es? El día lunes. Muy atento a las energías del día lunes porque van a ser positivas para ti. Vamos a pasar con la pregunta interactiva. Recuerda suscribirte, activar la campana para que te lleguen todas mis notificaciones. Y comparte este video y déjame tus deditos para arriba si te gustan estas lecturas semanales para continuar haciéndolas. Opción A y opción B. Ve pensando en tu pregunta de sí o no. Me conviene cambiar de trabajo. Me conviene volver a trabajar con mi familia. La pregunta que tú quieras. ¿Listos? Si tomaste la opción A, la respuesta para ti es un no. Si tomaste la opción B, la respuesta para ti es un sí. Muchísimas gracias mis guerreros de Scorpio por estar junto a mí. En pantalla en estos instantes te aparecen los siguientes videos que te recomiendo. Aquí está mi canal secundario J Tarot Stars donde hay horóscopos diarios y también horóscopos para adolescentes. En la parte superior hay un enlace para que puedas visitar mi página web y conocer los precios de mis consultas privadas. Soy J y te decreto mucha luz y progreso.